¡Hey! Justin Ritchie aquí con los Machinery Hunters. ¿Estás ahora sí listo este 2021 para entrar a las subastas y garantizar un mayor retorno de inversión en su compra de maquinaria? Pues ahora en tres pasos les voy a decir cómo les vamos a ayudar a cumplir sus objetivos. Número uno, le vamos a hacer un análisis de mercado y una inspección completa desde el equipo en la que están viendo comprar. Número dos, vamos a estar listos el día de la subasta para usar la estrategia MHX que hemos ayudado miles de empresas a nivel internacional para asegurar su compra. Y número tres, no descansamos ahora después de haber ganado su equipo hasta que llegue a su casa donde esté México, Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos. Nos encargamos de lo que es flete, lo que es exportación, la documentación y asegurarnos que todo llegue debidamente a su casa. Entonces, si ya estás listo, ahora sí, para tomar ese paso importante, contáctame directamente para conectarte ahora sí con la empresa número uno en México de compra de subastas, de compra de maquinaria. Una inversión segura aquí con Justin Ritchie. Los voy a dejar mi WhatsApp, comparten esta publicación y nos vemos pronto en Let the Haunting Begin. La transformación de tu futuro comienza ahora. Conéctate directamente a mis redes sociales, Facebook, Instagram y suscríbete a mi YouTube. Soy Justin Ritchie and Let the Haunting Begin.